¿Qué es la propuesta del Ejecutivo Municipal? Yo he entendido que sí, que cada sector del municipio a través de sus delegados reúne con los grupos de afiliados y van a resolver sobre la propuesta hecha desde el Ejecutivo Municipal. La idea es que no queden los sueldos por debajo del porcentaje de inflación y bueno, la propuesta fue en esa línea. También el gremio entiende y cuenta con la experiencia que tenemos a nivel provincial de hacer propuestas que son interesantes desde lo propositivo, pero que en la práctica después se dificulta el cumplimiento. Entonces, responsablemente y conscientes de esta situación, entienden cuál es el margen real que tenemos nosotros desde el municipio para poder acceder a un incremento salarial. Depende de qué es lo que se termine acordando. La propuesta inicial se prevé que sea a partir de septiembre, o sea, se estaría cobrando en octubre. Y bueno, ese sería el acuerdo.